NICO EL ROCAÑOL Oye tú, tú, tú y tú y lo que me tiran Ustedes lo que son, uno bebe cerveza caliente Si el repasito es tan barato Que tú buscas vivo Oye lo que hay, no voy a poner una banda No estoy en banda Pero voy a tener el choborón Tener que seguir caer en otro nivel Porque yo siempre soy un loco Y tú el que frena a un chobrino Saben que es lo que es conmigo Cuando yo fuera Ahí vamos, así que pónganse para su número Que vengo a comer el mío Así que llegó el león, la producción, el álbum Esperen pronto Finales de febrero, agosto, por ahí Agosto, esperen y llegó el león Y estamos trabajando Así que hablamos el martes Que el lunes no se puede Modificando y alterando la vaina Vamos Amítelo, tú lo que eres un bebe cerveza caliente No dimos cuenta ya que tú eres una persona así Beben con el madón Eso no tiene nada Eso no tiene nada, por no Vamos a probar Rencores de ayer Recobro la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elisabeth Vuelve a mí Oye lo que hay Estamos altos de Elisabeth De Nereida Y de Alessandra Que le pagan a uno mal Siempre como hombre Tenemos dignidad Dignidad que es lo importante Nosotros somos hombres Ellos Nico El rocañol Oye tú, tú, tú y tú y lo que me tiran Ustedes lo que son Uno bebe cerveza caliente Si el repasito es tan barato Que tú buscas No, no, no No, no